Tuve como cinco minutos de pánico y luego no me lo podía creer. A mí Flora es un proyecto yo lo conocía antes de que me llamaran para dirigirlo y me parecía un proyecto, me daba mucha rabia no formar parte de él porque me parecía un proyecto que estaba hecho para mí. Yo tengo mucha vinculación a nivel personal con el mundo de las flores por mi madre y me daba mucha rabia no estar. Fueron cinco minutos de pánico y luego lo abracé y pensé que podía ser el proyecto de mi vida. Pues quizá lo que más lo que más me lo que más he aprendido lo que más profundo se me ha quedado es todo lo que está relacionado con la inteligencia de las plantas con la inteligencia vegetal pues se ha aprendido que las plantas no sólo tienen los cinco sentidos que tenemos nosotros sino que pueden llegar a tener, de momento hay contabilizados, me parece que 19 o 20 sentidos. Eso cuando yo empecé a leer a Stefano Mancuso que es uno de los grandes pensadores botánicos científicos que hay ahora mismo, la verdad es que me dejó bastante sorprendida. Pues la verdad es que ahora que he estado casi dos meses sin venir por un tema personal, es que tenía mucha necesidad de venir porque para mí Córdoba es casi ya como mi pueblo. Yo estoy de pueblo y estoy acostumbrada a vivir en un pueblo y Córdoba es que la he hecho mucho de menos cuando no estoy. Me parece una ciudad maravillosa que tiene muchísimo que dar y que ofrecer. Me da mucha rabia que se quede solo en la fiesta de los patios, la mezquita, la judería porque hay mucho más allá, los barrios que tiene Córdoba, la vida que hay cuando se ha ido todo el turismo que viene de día. No sé, es una ciudad a la que cuando deje de trabajar en Flora desde luego tendré que seguir viniendo porque si no, no seré feliz. Bueno, ahí estamos. Sin duda el escaparate de Flora son las instalaciones florales que están mucho más relacionadas con el arte, con lo estético. Pero yo creo que el mensaje que nosotros tenemos que ir dando y el puesto que tenemos que dejar a medio plazo y sobre todo lo que le va a ser útil a la ciudad es que podamos que estas instalaciones sean nuestra excusa para poder hablar de otras cosas que nos preocupan a todos como sociedad y que al margen de Flora, que Córdoba coja ese testigo y que Córdoba sea, bueno, que se posicione como esa capital, además Córdoba que es una ciudad de pensamiento, que se posicione Córdoba como esa capital de pensamiento botánico que yo creo que es necesaria. Pues la huella que me gustaría que dejase Flora en Córdoba es, bueno, toda una masa crítica y una sociedad que sea capaz de eso, de liderar la conversación sobre arte floral contemporáneo, sobre botánica, que de repente aquí tuviéramos grandes artistas florales, que aquí tuviéramos grandes pensadores botánicos, que fuera líder, que Córdoba se convirtiera en líder de todo este nuevo movimiento verde que hay.